Y de un total de 1.400 docentes habilitados, solamente incluyeron 118. Todos los docentes que están aquí depositaron en el periodo de septiembre y octubre y hoy no están en el listado para ser evaluados. Le estamos pidiendo a nuestro señor ministro que complete. No puede ser que un maestro que fue evaluado ya cuatro meses en la primera evaluación y que todavía no se le haya aplicado su incentivo correspondiente.